En El Salvador hay muchas personas que padecen de cáncer, insuficiencia renal u otras enfermedades crónicas, por las cuales han sido despedidas de sus trabajos. En ese sentido, los diputados aprobaron un dictamen para garantizarles la estabilidad laboral. El objetivo es prohibir a los patronos poder despedir a cualquier trabajador que padezca una enfermedad crónica incapacitante. Desde el momento que fue diagnosticada esta enfermedad, hasta tres meses después de finalizar su tratamiento. Con esta normativa, los empleados con enfermedades crónicas podrán someterse a sus tratamientos recurrentes, como diálisis o quimioterapias. Que requieren controles médicos frecuentes, rehabilitación o que necesitan una atención técnica y médica especializada, previa validación de su médico tratante. El dictamen también plantea que no se debe asignar a mujeres embarazadas o que padezcan de enfermedades crónicas en trabajos que requieren esfuerzo físico. Antes de aprobar este decreto, se realizó una amplia discusión en la Comisión de Trabajo con el equipo técnico del Seguro Social y con la empresa privada. Mauricio Portillo, Telenoticia 21.